Don Antonio, Gustavo acaba de abrir la caja fuerte. ¿Ya cayó? Vayan por él. Es el Chepe. Gustavo Velasco está saliendo de la bodega. Quiero el contenido de la maleta y a él vivo. Va a morir igual que su padre. ¡Vamos! Nos vemos en la casa. ¡Vamos! ¡No! Chepe lo quiere vivo. Lo quiero muerto. Sí, don, no se preocupe. Yo me hago cargo en cuanto lo veamos. Veamos, le ponemos cola, se lo prometo. Usted tranquilo, señor, no se preocupe. ¡Ahí va, vámonos! ¡Dale! Chepe, los narcos lo están persiguiendo. Cuídeme a Gustavo, cuídalo. ¡Vamos! 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 ¡Ahí va, pum, pum, pum! ¡Vamos, pum ser! Lo perdimos, Chepe. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ahí está tu jefa. ¿Te sientes Robin Hood? Igual que tu papá. ¿Nos vemos en la noche? Adiós, Celia. Gustavo Velasco ya llegó. Ya conocen las instrucciones. Lo quiero vivo. Gustavo Velasco acaba de entrar al cabaret de Espinosa. Mátenlo. Ey. Cuidado con tocar a mi hija Verónica. Me salvaste la vida. Es mi trabajo. Es mi deber. Cuidado con tocar a mi hija Verónica. 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 ¿Veronica? ¿Eh? Lo voy a matar. Lo voy a matar a él y a todo lo que lo rodea. ¿Dónde estabas? Verónica, 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 ¿dónde estabas? Gracias por ver el video